Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Ah, que maciza soy esa relita, compa Pues más maciza se va a escuchar con banda Perla y banda Sirahuen Pues a ver, dice Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Soy nacido en esta tierra tan hermosa Que las bellas y monarcas mariposas Escogieron como su segundo hogar Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Sus mujeres en verdad son tan bonitas Que no hay hombre que al ver a una guarecita Se resista a quererla enamorar Soy Tarasco, soy del mero Michoacán Y aunque digan que mi tierra es peligrosa Por la buena somos gente amistosa Por la mala nos hacemos respetar ¡Ay, qué bonita soy la banda Sirahuen ¡Ay, ay, ay, linda se arranca la banda Perla de Dicho! ¡Acán, compa! Soy Tarasco, soy del mero Michoacán 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 Y aunque digan que mi tierra es peligrosa Por la buena somos gente amistosa Por la mala nos hacemos respetar ¡Ay, qué bonita soy el mero Michoacán Gracias.